¡Suscríbete al canal! Y a veces día sí, dos no, lo sé, ¿vale? Pero es que tengo muchas series abiertas y quiero irlas cerrando Por ejemplo, ahora cerraré Amnesia Graveyard Keeper lo abrí hace poco y espero cerrarlo en 3 o 4 capítulos Pumpkin Jack creo que también lo cerraré dentro de poco ¿Y alguno más? Felter creo que también lo cerraré en 1 o 2 capítulos como mucho En fin, quiero ir cerrando series Porque también tengo muchos bots que traer todavía, ¿vale? Así que vamos a darle Hoy domingo, por cierto, día 1 de noviembre Feliz noviembre a todos Directo, ¿de acuerdo? Si estás viendo este vídeo Corre a la pestaña Comunidad para que veas los horarios del directo Será por la tarde, bueno, tarde En Españita, donde yo vivo, ¿vale? Por lo cual, si tú vives en Venezuela, en Colombia y tal Puse los horarios para la mayoría de los países Desde donde más llegan las visualizaciones a este canal ¿Vale? O sea, digamos la mayoría Así que vete a la pestaña Comunidad Mírate la publicación que hay allí Sobre los horarios Por si no te quieres perder el directo Jugaremos el Dark, ¿vale? Y un par de runes del Isaac Va a estar muy bien Capítulo 8 Acto 2 En búsqueda del saber Nuestra pandilla se plantó las instalaciones académicas En busca de información Perdón A quest for knowledge Ese inglés de Cambridge, ¿eh, papá? Me dais consejitos sobre que Armelie luego es muy fuerte y tal Pero bueno, de aquí a que Armelie sea fuerte Por ahora, Orick es muchísimo mejor Para mí, a mi gusto Copérnica no la voy a quitar nunca Copérnica me flipa Ah, coño, ya empezó Yo aquí esperando, ¿sabes? Mucho Aquí estaban los... ¿Cómo se llama? Los... Eso que nos encontramos antes Que eran dos Los ladronzuelos Crear cartas Copérnica Guarda elemental Aumenta resistencia eléctrica al fuego Y al hielo de todos los aliados Esto me lo voy a llevar porque Me habéis comentado que en este mapa Hay muchos ataques de elementos Así que igual esto va a venir muy bien Así que igual esto va a venir muy bien Me lo voy a llevar, fíjate ¿Tú qué tienes? Aullido del viento Daño eléctrico a un rival Crea un aliado Cura un aliado Elimino los estados de confusión, desesperación y furia ¿Y tú qué tienes? Puño guillotina Inflige daño físico a un rival Y podrá desguasarlo al instante A menos que sea un jefe ¿Cómo que podrá desguasarlo al instante? O sea, tienes probabilidad de que lo mate Sanación Cura a todos los aliados Prefiero la regeneración, yo creo Punto ciego ¿Lo he desguasarlo al instante? Ojito, eh Cuidado con eso Arco pérnica bonita Espejo mágico Esto también estaría bien, ¿no? Para poder rebotar Rebotar daño elemental Quitamos el escalofrí El escalofrí me mola mucho Voy a quitar un tornado de fuego Voy a poner un scum guard elemental Fascinación ¿Esto qué hacía? Cura un 50% a todos los aliados Y les otorga regeneración durante 3 turnos Es muy bueno Pero es que cuesta 2 Con él tengo mucho daño Igual debería también optar por algo de Eso de sustain, ¿no? Eh, espérate A ver, ¿qué vendes? ¿Vendes algo nuevo? ¿No vendes accesorio ni nada nuevo? Bueno, anillos Resistencia plus plus A los elementos Esto debería llevármelo, ¿no? Aquí se nota que me van a hacer Daños elementales seguro, tío Potencia ignia plus Tenemos también este, ¿no? Potencia eléctrica plus Que debería llevarme la potencia ignia Porque lo que más tengo es fuego ¿O no? Sí, ¿no? Lo que más tengo es fuego Con copérnica Bueno, tengo aquí el eléctrico Dos de fuego Y el ataque especial que es eléctrico también Bueno Los anillos estos Ya verás que me van a hacer falta Seguro que el boss Me va a reventar la cabeza Al no tener elementos, tío ¿Entrar? Hay que entrar Ah, vale Está cerrada Creo que necesitaremos algo para abrirla Como las cosas cerradas, ¿sabes? Hace falta algo para abrirlas Grande Y nos vamos ¿Te imaginas? Venga, acaba el capítulo Hostias No puedo pasar Casi falta aquí un puente Un puente mágico Saltar Parece que las bañinas han tomado un largo descanso Por el bocadillo Mientras miraban fijamente al abismo Que se abría inesperadamente ante ellos Nuestros héroes midieron las distancias Estiraron las piernas Y se prepararon para... No, vamos a saltar Esto es una de las medidas de seguridad habituales del campus Le llaman el ojo errante del vigilante Entonces, ¿el puente está ahí? ¿Pero solo si tomas las medidas necesarias? Bueno, el mismo nombre lo dice, en realidad Tenemos que encontrar el ojo en cuestión Creo que lo guardan en la torre Vale ¿Este quién es? Niñato de Omega Z De Omega Z Perdón Prebellos Pero la directora dijo que nuestras puertas eran infranqueables Oye, oye Lo primero ¿Por qué me hablas en ese tonito? Y segundo ¿Qué quieres decir con directora? Me las habías tan sellados Pero si acabo contigo conseguir que me tengan alta estima Prebella Hostia, ¿quién es? Ah, que he invocado a otro Seis siete Tiene muy pa' cabida este tío Vamos a quitarnos esto Y esto Vale, tenemos ya Bien No está mal Podría tirar esto, esto y esto Vale, detective Así puedo jugar una carta más Doscientos, madre Auro meante Que le da esquiva Y una esquirla de hielo Pues va por este, ¿no? Hacemos Uf, corte preciso Esto mejoraba si lo combinaba con Armely Demonio rabioso me da crítico Bushido me da crítico Vale, pues entonces hay que hacer esto Puedo jugar cuatro cartas, ¿no? Ay, no ¿No podías jugar cuatro cartas con el objeto de Con la carta de Armely? De Armely no, de Copérnica ¿No funcionaba así la carta? ¿Podrías jugar cuatro? Igual estoy un poco agilipollado Vale, entonces Esto mejor No, no, que tiene esquiva Me puede esquivar todo Voy a hacerlo así, ¿vale? Sin arriesgar mucho Vale, le he dado un crítico Bueno, casi le mata, ¿eh? Ingenio, mejora la magia Y teoría del caos Escucha, esa carta no me daba La probabilidad de... Bueno, la probabilidad... Ah, vale, es verdad Descartar tres Vale, lo que me permitía Era descartar tres No jugar cuatro Coño No me acordaba, gente Estoy bastante tonto, ¿eh? Vale Defensa todo Escalofrío Por ejemplo, a ver Madre, lo que quita el escalofrío, chaval Madre mía Hasta luego Estos van a ser los enemigos Normales de esta zona, ¿no? Esto ha sido un duro recordatorio De por qué este lugar Dejó de gustarme Un campo lleno de niños mimados Y elitistas Que desprestigiaron la escuela Y afectaron la reputación De la escuela No, que la escuela Tiene entre los... ¿Plebellos? Aldeanos Parece que el niñato Ha soltado algo Ajá Será la llave de la puerta Que hemos pasado antes Eso no solo parece posible Sino que es más que probable Vale, si yo me curo ahora Y vuelvo atrás ¿Están ellos otra vez ahí? No, no Vale Lo que sé Igual respawnean ahí, ¿sabes? ¿Por eso se escucha? ¿Estoy grabando bien? Sí El antiguo decano Siempre presumía De que siempre estaría al mando Hasta que los cerdos volasen Y se estrellasen Contra sus petunias Así que me gustaría Descubrir más cosas Acerca de esa nueva directora Pues vamos Vale, encontrémoslos Ojo a visor, capitán Gente, en el nivel anterior Me dejé 50% de los tesoros Y te juro que fui mirando Todo cada esquina Hay zonas secretas Que hay que encontrar Con algo De alguna forma especial Vale, pusido ¿No es el mejor ataque? Le ha quitado bastante, eh Reparador Que decía Nos daba un buffo a todos ¿Verdad? Sí Podría ser esto Esto Y reparador Poder mental Escalo frío Venga Y con un poco de suerte Le mato, ¿no? Si es Bueno El hidrobala No creo que le vaya a matar Le da daño de ataque A Copernica ¿Cómo le da daño de ataque a Copernica? Bobo Pues hay que ser así Y así Y así Si se queda vivo Ya está Cuérdate lo que quieras Esto era cuerpo Ah, vale Que me olvidé de inmune, ¿no? Corte preciso Eso no la voy a usar Regeneración Me gustaría, eh Es un poco pocho este turno No te voy a engañar Pero quería Quería utilizar la regeneración Para curarme un poquito Provocarlo No la voy a usar Esto sí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Nos libramos de uno Igual lo tengo que haber calculado mejor Y tirar el tormenta de fuego aquí ¿Sabes? Tirar ahí una tormenta de fuego Eh, uno Ah, cuesta uno No puedo utilizarlo A menos que haga esto Puñetazo Vale, pues nada Magia Tírate un voltio Y dale un puñetazo Turno pochete 300 Vale, aquí podemos hacer Primero Demonio rabioso Así que ganamos crítico Eh, momento Bushido mejor Demonio rabioso Y dale con Quizá podemos matarle, eh De sobra le matamos Yo creo De sobra, tío De sobra Vale, maravilloso No puedo romper eso Blue job Blue job Parece que dice blue job ¿Sabes? Sí, gente, sí Parece que dice blow job ¿Qué es blow job, Herrier? No te lo voy a explicar Búscalo en Google Entrar Anda, mira Hace que un rival se asuste Cambia la máscara Comainu Que hace que aumenten tus puntos En puntos todas las estéticas de Oric Qué guapo ¿Qué era lo de asustar? Uy, esa carta me gusta bastante Me aumenta todas las estadísticas Podríamos quitar un corte laico Bueno, es que se quito corte laico Tengo muy pocas cartas que carguen eso ¿Sabes? Corte preciso podría quitarlo ¿Pero vale la pena esto? Bueno, sí vale la pena Porque me da todas las resistencias Y en este nivel Me va a venir bien Al menos en este nivel Yo creo que me va a venir bien Tener todas las resistencias ¿Esto qué? Es un portal Tiene pinta de portal, ¿no? Ups A ver Oja, ¿qué tenemos aquí? ¿Un prisma de navegación? Y parece auténtico Porque hay muchas cosas raras Con nombres sofisticados Será muy útil Ahora podemos usar las puertas Al caminante Son una especie de dispositivo De transportación del campus Son como grandes discos De hierro grabados Cuando se activan Los grabados se iluminan Creo que he visto algo parecido Hace poco Sí, el disco, ¿no? De transportación ese Porque no hay nada más, ¿no? Esto Vámonos, bebé ¿Qué es esto? Ah, hay una bomba Una bomba con el sombrerito De mago, tío Esta bomba era lo mismo, ¿no? Reventará Eh... Detective Kivoltio Espérate un momento Este es... Le curo con el... A este le curo con fuego, ¿eh? Si le ataco con fuego Le curo Tiene mucha... Muy poca resistencia al hielo Y es inmune al fuego Tú eres... Tú tienes resistencia al fuego Resistencia al arcano Débil al hielo Vale Pues así Enrisotada Ah No puedo tirarle fuego a este, ¿no? Bueno, a ver, poder puedo Puedo hacer boltio Fuego a este Y tendré que hacer cuerpo de acero No me queda otra Vale Fuego feroz Dios, no me ataques a Copernica Perotudo No puedo tirar fuego Porque le voy a curar Me la puedo jugar Y hacer un golpe laico aquí Golpe y golpe, ¿sabes? Vale O sea, me hago daño a mí mismo Si le ataco O sea, me quemo, ¿no? Vale Se le ha pasado ya la tontería Así que... ¿Cuánto año me hago? ¿A mí mismo? Ah, no Lo que... Me ha hecho un montón de daño, ¿eh? 95 de vida 20 de poder Auric Galeo, que da poquito de vida, ¿eh? Bueno, poquito de experiencia Tenemos una puerta por allí Que estaba cerrada Intuyo A ver Está cerrada, ¿no? No se mueve Está bien cerrada Vale ¿No hay nada por aquí? Nope ¿Por aquí? Nope ¡Hostias! Coño, casi me ataca Convendría Antes del combate O sea, cuando yo le veo Escape y cambiar el mazo ¿Sabes? Eso convendría mucho, yo creo ¿Qué pensáis? Si le veo con físico Me devuelve el daño Me quemo, ¿sabes? Toma, 250 A Copernica no, tío A Copernica no, pelotudillo A ver si hay suerte Y puedo jugar todo Ah, ¿lo juegas igualmente? Ah, vale Lo único que pasa es que Vale Voy a hacerme un ataque Yami Fácil arreglo Podré curarla a ella, ¿no? Podríamos hacer Eh... Reparador Sí, esto Esto Vale Regeneración a todos Defensas Poder mágico No, hasta que se ha Estaca el otro 115 de vida Galeo Galeo tiene un montón de vida ya ¿Puedo pasar por aquí? ¿Eh? ¿Qué es esto? Escúchame, he abierto algo ahí, parece He activado como una palanca ¿Cómo llegué aquí? Ah, con el teleport, ¿no? He activado ahí una palanca, si no me equivoco Vale, igual era para este cofre, ¿no? Ah, fuego lento, esto es de Armelie Reduce un punto de resistencia al fuego de todos los rivales durante tres turnos Mmm, combina muy bien con Copernica, eso El ojo a visor, ¿no? Y este debe ser... Mmm, el ojo errante del vigilante Menudo fastidio para un ojo ese Para un ojo eso Menudo fastidio para un ojo eso de deambular por todas partes Pobre desgraciado Intento leer rápido, gente Y soy retrasado, ¿vale? Esto es justo lo que necesitamos para activar el puente Vale, pues... Supongo que es por aquí ¿Hay algo por aquí? Pila de libros Podría levear un poquito más, ¿no? Podría subir un nivel más A ver cuántas experiencias me dan Solo primero Vale, pues activar Bushido No, 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 no A por él Esto consume todo lo que tenemos, ¿sí no? Te lo juro Parece que hice Blowjob, gente En serio, ¿eh? No quiero pensar mal Pero es que... Parece que hice Blowjob, tío Esto lo consume todo, ¿no? Sí, lo consume todo A ver, vamos a quitar el puño Esto también Vale, vale, vale Concentración Calofrío Vamos a quitar un ciclón Creo que sí está bien Igual tenía que haber provocado A una de las babosas A la que no está paralizada No sé, Gerier Puede ser, ¿eh? Detective Guarda No me va a la pena el guarda, ¿no? Pero bueno Por combiar Quita muchísimo, ¿eh? El fuego Toma buen contraataque ¿Por qué contrataba a Oryk? ¿Contratacaba? Tenía un... ¿Era por un equipable? No me acuerdo A ver, quiero verlo de asustar Igual le mato Igual le mato Antes de usarlo ¿Cuánta experiencia da? 640 Podría subir un nivel más, ¿eh? Voy a reservar toda la ruta Que quiero subir un nivel más Vale, entonces Aquí hemos dicho Que lo que yo sería Coger a Copérnica Quitar los tornados de fuego Meter Otro jalo frío Y... Petisca, por ejemplo ¿Sabes? Mimamente Total, si luego Luego vamos a curarnos ¿Esta puerta? ¿Esa puerta estaba ahí antes? Vale, mira Concentración Tormentita Está no frío Ah, y sería también Cambiarme el anillo De mejora de fuego Ponerme el de eléctrico Pero bueno Puñetazo 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 Toma 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 ¿Y aquí qué podemos hacer? Podemos hacer corte laico No sé si le mataré No sé si eso le matará, ¿eh? Bueno, si no le matará La lluvia de espada Seguramente Vale, sí que le ha matado Con la lluvia de espada Le mato Podría curar a mi compañero Hacer esto Esto Espera Esto primero Así Ahí estamos Un combate más ¿Esta puerta Yo entro aquí? Ah, mira Aquí no había entrado yo Mira, pues menos mal Que hemos vuelto Ah, esto es lo de la palanca, ¿no? Esto es lo que abrió la palanca Superconductor Esto puede ser que haya sido Lo que abrió la palanca ¿Qué es el superconductor? Es de Armelie ¿En serio? Ah, no Si lo de Armelie Es la carta Nuestra carta, por cierto Esto No, no, coño Brazal de acero ¿Qué es esto? Presión de vapor Más 25% Un cachivache Que te hace sentir vivo Presión de vapor Más 25% ¿Pero qué puedo quitar? Brazalete de poder ¿Perdería cuánto? Perdería 7 de fuerza, eh ¿El cinturón negro ¿Qué hacía? Ah, probabilidad de contraatacar Es verdad Cuando le atacan físico Probabilidad de contraatacar Pero lo del superconductor Presión de vapor 25% Esto quiere decir Que gane un 25% Más de PV Sí, ¿no? O que puedo acumular Un 25% más No me queda claro, eh Pero ¿Cómo ganas Un 25% más? No puedes ganar Uno y un cuarto ¿Será que puedo acumular Un 25% más? No lo sé I don't know, maybe I don't know, baby Por favor, que alguien Me lo explique Ay, me pegue contra él Sí, bastante tonto Vale, podemos hacer voltio Voltio y defensas Nos va a venir bien Resistió Me falta Espérate Vamos a quitar esto Dame otro Por favor, dame otro azul Bien 300 Madre ¿Paralizados? Let's go Triple puñetazo Fíjate que no me hace gracia Pero bueno, espérate Si tiro esto Ah, no, no lo resisto Porque es elemental Pero bueno, se muere Con el rayo de agua Vale Vale, podemos hacer Quitarnos esto Y quitar, por ejemplo Corte laico Eh, eh Me he equivocado Vale, pues ya está Eh, bushido Espera, ¿te lo has puesto tú? Ah, puede ponersele un aliado También, eh Puede tirarsele un aliado Dice, ¿eh, ataque físico? 20 de físico Y 95 de vida ¿Por qué le das ataque físico a ella, coño? Vale, vamos a volver a ponernos las cosas que teníamos Con ella, que era Dejo el escalofrío y lo quito Voy a quitar las dos pentiscas Y voy a poner Torna de fuego Me voy a dejar los dos escalofríos, eh Los escalofríos molan bastante Bueno, me ha subido dos niveles aquí Pero, o sea, que quiero entenderlo No sé si es 25% más De lo que puedo acumular O es que gano un 25% más Pero claro, ¿cómo ganas Uno y un cuarto? ¿Sabes? Cree en lo invisible Del mismo modo en que crees En lo que puedes ver Y tocar Creo que no funciona así, eh Con vernica Las leyes de la física Creo que no funcionan así, amiga Vaya, eso está muy bien Después de usar el asqueroso ojo Que encontraron en la torre Nuestros héroes atravesaron Velozmente el puente Nice Ah, ya está 100% Capítulo 8 En búsqueda del saber Una vez cruzado el abismo Nuestros perseverantes estudiantes Entraron al edificio principal De la escuela Seguimos, ¿no? ¡Ay! No le he dado No, perdón No he visto la descripción Vuelta al cole Igual este es más cortito O más largo que el anterior Es que el anterior Ha sido bastante corto Mira, los de antes Estos son los de antes, eh Me gusta mucho este juego, eh Es muy divertido No me cansa Vaya, tras hacer todo lo posible Por dejar atrás las cadenas De este lugar Termino forzando la cerradura Para volver a entrar Oh, Copérnica Me alegro de que no te hayas Convertido en uno de estos Niñatos ricos Sí, tienes razón Vale, vuelta al cole Vamos allá Ha durado poco, ¿no? El lamento No puedo salir Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esa boca? Ah, mira Atención estudiantes Por nombre de vuestra directora La vio es de Aloki Pirología será eliminada Del programa escolar Y se sustituirá por cuerpo Alma y oro ¿Cómo? ¿Qué tipo de asignaturas? Esa voz Suena casi igual que Que ¿Te suena de algo la voz? No estoy segura No sé No importa Sigamos Qué raro Blowjob ¿Esto es tantería aquí en medio? ¿Por qué? La sombra sobre Alicidia Llegará el día en el que En el Alkiron Se deshaga de sus cadenas Y nuestro mundo se quiebre Motivador Collar de pinchos A ver ¿Qué es? Por ejemplo Tú Te da un aspecto De la mar de chungo Probabilidad crítico 8% Mira Pues voy a quitarle la salud Y voy a ponerle Superconductor Ya que tiene tanta vida Vamos a probar Vale Superconductor Y lo del crítico Se le podría poner a Oric Realmente Collar de pinchos este Pero claro ¿Qué le quitas? Contraataque O probabilidad crítico Igual vale más esto, ¿no? Al tener tantos ataques consecutivos Igual collar de pinchos Mola más Sí, mola más Collar de pinchos Más probabilidad de aplicar críticos Mucho mejor que Hacer un contraataque Con un ataque físico ¿Sabes? A ver, por arriba Toma, en la boquita Vale, buen, buen, buen Ah, no, no Porque no puse las dos cosas Bueno, pues va a ser pushido Corte laico Y esto aquí no Toma, crítico Regenar Yo me gustaría utilizarla Vale, pues esto Puñetazo Tengo que matar a este turno O revienta O es el siguiente No, es el siguiente creo Ah, mira, mira Sí, sí ¿Lo veis? Ganar un poco más O sea, que igual una carta Puede darme dos Amigo, me gusta ¿Cuánto tengo? Tengo uno y medio, ¿no? Dos y medio, perdón Mira, se me queda medio Mola, tío Aquí podríamos hacer Concentrazao Dios Madre mía Copérnica, hija Lo que metes Vale, va a ser una cosa Llamar la atención Y le metemos una curilla Copérnica Me encanta poder Adelantar los combates, tío Es súper cómodo Poder jugar así Vale, pues podemos hacer Demonio rabioso Gracia divina Let's go 800 de experiencia Aquí queda maloliente Tempestad Inflige un 90% mágico De daño eléctrico A enemigos aleatorios Cuatro veces Combo Ah, combo con Oric Golpeo una vez más Uff Espérate, gente Eso tiene muy buena pinta, ¿no? Eso tiene muy, muy buena pinta Hace combo con Oric, además Puedo quitar la guarda elemental Aunque me va a hacer falta Seguro para el boss Seguro que me va a hacer falta Para el boss Podría quitar el tornado Vamos a probar así, ¿eh? Tempestad Y vamos a equiparle ¿Dónde? ¿Cuál era? Está muy raro Endeavor Pa, 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 pan Pam, pam, pam Perdón Se me fue la olla Esto por aquí Esto por aquí Esto mejor, ¿no? Es rayaco Regeneración Oye, pero a quién le tiras la hidrobala Déjame elegir a quién, ¿no? Que quiero tirárselo a la bomba Bueno, da igual quién se lo tira Uh, la tempestad, quiero usarla, ¿eh? Vamos a pasar de él Bueno, en verdad no puedo pasar de él Podría ser esto más esto, ¿no? Ah, no, porque esto me consume los puntos Qué pena, güey Uno, uno Bueno, tírala, da igual Qué pena no poder combiarlo bien Hostia, quito un montón, ¿eh? Va a estallar Reparador fuera Guarda elemental fuera Uf, hay que matar la bomba, ¿eh? ¡Hostias! Se lo han hecho todos mis compañeros, tío La madre que lo parió La madre que lo parió Pobrecita Copérnica Me la acaban de reventar Pero de una manera criminal Cri-criminal Pues nada Cri-criminal Cri-criminal La puñetera confusión, tío ¿Qué hago? A ver, objetos Dosis reparadora, supongo, ¿no? Ahora viene una estatua de... Vale Ahora habrá una estatua aquí De curación Y me voy a cagar en todo Eh, ya lo he escrito en la pizarra Dice, importante Puede que sea una pista Que nos pueda ayudar Queridos alquimistas Y amantes de los calabacines Mi investigación sobre los rumores Acerca de un... Mega calabacín Al que las tribus de las montañas Se referían como calabacín dorado O calabacín del Edén Finalmente ha dado sus frutos En teoría El calabacín dorado Ha migrado a la sierra Escarcha Negra Desde un extraño territorio rico En fiora En flora Y fauna desconocida hasta ahora Para futuras actualizaciones cartográficas He decidido llamar tierras malditas A este lugar A Patrick Es el concejal de aguafiestas No le gusta nada ese nombre Así que deberíamos empezar A llamarlo así Hasta que se normalice Estoy organizando una expedición A las montañas Si hay alguien interesado En participar Y formar parte de la historia Desde la cavacinología Puede firmar aquí Antentamente, profesor Lemuel Postdata No olvidéis consultarlo con la almohada ¿Quién se ha apuntado A esta tontería? Vamos ¡Nadie! Cuidado A ver A ver Bobos Puede ser provocar Puño Regeneración ¿No? Toma Mi genio Aumenta la magia ¿No? Vale Hostia Hay hielo Bushido Susto Se asusta ¿Y qué es el susto? Ah, no ataca ¿No? Como el susto Nice Vale Pues magia Hostia Y hostia aquí ¡Dios! Toma Y se paraliza Pabila crack Es pabila crack Podemos hacer A ver No hace falta Combear este turno Voy a meter la regeneración Perdón Un fácil arreglo aquí Una hostia Y una hostia ¿Sabes? Bueno A partir de ahí tienes esto Ah Tengo una máscara Que no es del crítico Bueno, da igual Oh, crítico Qué bueno Esto por aquí Esto por aquí Y un puñetazo Mismamente ¿Ya? Perdón 16 de magia Let's go Y 20 de daño En Oric 20 de daño Toma Galeo se queda nada Estoy bastante fuerte ¿No, gente? ¿O me lo parece a mí? Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es este mapa? Vamos a hacer una captura de pantalla ¿Vale? Ah No No la hace Eh Un cofre aquí ¿Qué es esto? X Abajo Coño Vale Abajo Era un tesoro ¿No? Vale Kit restaurador Bien Porque me quedé sin él Eh No recuerdo Que había Los diferentes A la derecha Vine Creo ¿No? O sea Por la izquierda Vine Vale 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 O sea En el siguiente nivel Derecha no hay Entonces Ah No hay derecha Vale Entonces tenemos Yo creo que es esta sala Esta ¿Vale? Entonces tendríamos Arriba Tendría que ser Arriba Derecha Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Derecha Pero por aquí Parece que hay una sala Con algo Vale Sin nada Vale Si te equivocas Vuelves al principio Ah Pero si me lo vas marcando Aquí Yo estoy preocupado Por derecha ¿Sabes? Ahora saber Mira la sala Esta de Aquí era hacia abajo ¿No? Si Pero puedo volver Un momento Y enfrentarme a los tontos estos otra vez ¿Dónde estaban? Y si subo un nivel Con galeo A ver Si Quiero subir un nivel Con galeo Que está ahí el pobre Por si acaso Viene combate o algo Vale Podemos tirar león de piedra O puedo hacer Bushido Golpe laico Y demonio rabioso Dios Dios Lo que le ha quitado ¿No? One choteado Primer turno Let's go Bueno Ha ganado como 20 daño ¿No? Voy a tirar esto Creo que voy a cambiar La de detective Arcano Voy a cambiar El detective Arcano Y voy a poner Otra carta de ataque Porque el detective Arcano Lo que hace Es poder Que me puedo quitar Tres cartas ¿Sabes? Epa Un momento ¿Le puedo matar Este turno? Con esto Le quité 400 y pico Vale 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 Te mueres Te mueres Ya Madre mía Ahí está A nivel de galeo 125 de vida Está bien Vale Seguimos Bebes Derecha abajo Coño Coño Otro dragón No te creo Estúpido dragón Nos gastamos un buen pico En prisma de piedra Escúpelo Te lo haré escupir Los asidos estomacales Lo van a fundir Me gusta este El que es timidillo Ajá Parece que hemos alcanzado A los intrusos Y a otro dragón Y hablando de atrapar ¿Os convierte esto en ladrones? Muy gracioso Cara sapo Y como veis Estamos un poco ocupados Así que Si nos importa Largaros Ah bueno Si nos importa Largaros Perdón Estoy dándole vueltas A cómo y dónde Habéis encontrado Un prisma de navegación Ah sí ¿Qué tal si te ayudo A dar vueltas con esto? Por favor Calmaos Estoy seguro De que podemos aparcar Nuestras diferencias Y hacer que ambas partes Salgan beneficiar De esta situación ¿Propones que nos aliamos Con los bandidos? Bueno Parece que se han sabido Abrir el paso De manera bastante competente A pesar de todas las trampas Y engaños que hay por aquí Podrían ser aliados boliosos Este lugar no es nada comparado Con las catacumbas laberínticas A las que estamos acostumbrados No queremos Ni necesitamos Vuestra Toma ya Nuestros seres se toparon Con la oportunidad De ampliar su equipo Y derrotar a otro dragón Ah pero son colegas ¿O no son colegas? 5300 Vale Cuerpo acero fuera Bien Detective Tendría que haber cambiado esto Antes de la batalla Así mejor A ver 1, 2, 3, 4, 5 Dios bendito Le quita como 600 de vida Ingenio Sueño Me la pone a dormir ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto durará eso tío? Vale Vale Tenemos Bushido Va a ser Bushido Esto Y esto Dios Madre mía Se ha quitado casi la mitad de la vía ya Hostia Tiene el megapoder ahora ¿Qué va a hacer con eso? Vale Esto convendría Tendría que haber atacado primero con la gracia divina Ah que tonto soy Bueno pues mira Ha salido crítico igual ¿Qué superpoder? ¿No lo hace? Vale pues Aquí tenemos que hacer Corte heladico sea afuera Curación sea afuera Reparador Bueno espérate Podemos hacer Provocar Esto Y esto ¿no? Así me da algún buffo interesante Dale hazlo ¿Qué pasa? Termina el turno ¿sí? Muchísima defensa física aquí Magia Inmune el... Ah vale Inmune el hielo ¿Qué pasado? ¿Me los ha dormido todos? Ah no Me he dormido solo al galeo Y a los otros Les ha puesto ceguera Ceguera es que fallan lo físico ¿No? Supongo Es inmune a la escarcha Es inmune a la escarcha ¿No? Sí Inmunidad en casi todos los estados Y es súper débil al fuego No me preparé para este combate Gente No me preparé en absoluto He fallado Ah que la ceguera puede fallar hechizos también Con la ceguera puede fallar hechizos también Coño pues es bueno saberlo la verdad Puñetazo Puñetazo Inmune ¿Cuánto me dura la ceguera tío? Tiene todavía ceguera este Esto fuera Uy a los escalofríos Dios que mal preparado he estado para este combate Que mal me he preparado para este combate De verdad eh Dios he fallado Madre Madre No le voy a matar No le voy a matar ni de coña tío Con la ceguera es imposible matarle Y si te bajas los fríos Menos todavía Lamentable tío Es que eso Eso me aplica a ceguera todo el rato ¿no? Vale Provocar Le he quitado bastante vida a pesar de todo Bastante Pero es un problema Escalofríote afuera Vale Podemos hacer Esto Es lo mejor que puedo hacer Carga muy rápido el hálito Lo carga súper rápido el cabronazo Me voy a meter la ceguera Se asusta No ha hecho el hálito Pero me ha dado miedo a Copérnica A ver Podemos hacer Puñetazo Puñetazo Y provocar Estaría muy bien Provocar No reparador Vale Solo me ha cegado a Galeo Pues creo que le puedo matar este turno ya Cusido Máscara Si Está muerto Muerto Madre mía chaval Que mal me preparé para este comentario Pero claro Que voy a saber yo Que este tío es inmune al hielo ¿Sabes? El prisma Ha desaparecido Mira lo que has hecho Ahora vamos a tardar más en salir Mis más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que se haya podido causar Aunque por nuestra parte Todavía tenemos los medios necesarios para seguir por la puerta del caminante Llegados a este punto Seguro que si colaboramos Todos saldremos beneficiados Hmm ¿Caso tenemos otra opción? Pff Está bien Pero no somos compañeros Ni aliados Ni amigos Ni nada Solo da la casualidad de que nos dirigimos hacia la misma dirección Si veo algo que me guste Lo cogeré Sea tuyo o no Y no hay nada que puedas hacer para impedirlo Maldita sinvergüenza Espléndido Todo ha salido bien y nadie ha resultado herido Si era el pico patán Excepto mis sentimientos, claro Logro es bloqueado Y que sea doble ¿Y esto? Tara y Tyne Estos vagabundos estafadores y sin escrúpulos Van sin rumbo y solo confían en sí mismos Al haber pasado tanto tiempo lejos de casa Se han acostumbrado a vivir a través de caminos polvorientos ¿Que es un nuevo personaje? ¡Anda! ¡Qué guapo! Robar fuerza Reduce la fuerza de un rival y aumenta la de Tara y Tyne Saqueo psíquico Reduce la magia de un rival y aumenta la de Tara Cortesía Ah no, carterista Perdón Inflige daño físico a un rival y roba oro Hachazo Combo gemelo Inflige daño físico y arcana a un rival y puede causar envenenamiento Latido mortal Inflige daño arcana a todos los rivales Que se repite si alguno de ellos acaba desguasado Y oro del malo Inflige daño a un rival y puede causar confusión Más efectivo si has robado al rival ¡Qué guapo! Vamos a probarlo ¿Dónde era? Vamos a probarlos ¡Oh, mola! A ver si hay un combate Atención estudiantes Como declara la recientemente modificada ley de educación alquímica Cualquier violación de la integridad académica está sujeta no solo a una prueba disciplinaria Sino también a unos azotes Esto es una locura Debe de ser ella ¿Pero por qué? Pero ¿Quién? Cada vez que aparecen unos labios de esos te pones pálida Lo sé y no me gusta nada ¡Qué misterio! ¿Podéis parar de dar esas voces? Duda Autora copérnica a un escudo capaz de absorber todo el daño ígneo, gélido y eléctrico recibido Curando el 50% de dicho daño durante dos turnos Provoca también una avería ¡Wow! Esta carga está bastante pena ¿Pero a quién se refiere? A Umbridge Entrar Eh, entrar ¿What? ¡Toma! Magnus Opus Ey, esto es de ella, eh Un momento, masos Tenemos la duda Que está bastante OP, creo, eh Debería poner algo de fuego aquí Quitar una tempestad Bueno, si tempestad solo tengo una Voy a quitar el detective arcano Y voy a poner Latico abrazador, yo creo, eh Tenemos un poquito de todo Magnus Opus ¡Dios! ¡21 de magia! Descartes Turno más uno Como que descartes Turno más uno Me da campo de fuerza esto Bueno, campo de fuerza me mola bastante, eh ¡Dios! ¡21 más de magia! Y encima me da campo de fuerza Que es la leche Descartes y turno Más uno ¿Cómo que turno? ¿Pero cómo que turno más uno? A ver, un turno extra no voy a tener Ah, vale Que cada turno puedo descartar una carta más ¿No? Gente, soy imbécil, coño Perdón, eh Soy bastante imbécil Vale, a ver las chiquitinas que hacen Hachazo Vamos a hacer una cosa ¿Qué es esto? Esto Y esto primero, ¿vale? Míralo ¡Qué bonitos son! Está el otro al ladito Como diciendo ¡Uy! Cuidado Quiero hacer el mega ataque de ellas A ver cómo es Hostia, me la ha quemado, eh Vale, pues podemos hacer Ah, tienen evasión los dos Hachazo Oro del malo O combo gemelo Sanguijuela A ver Voy a hacerlo despacio A ver cómo es Toma 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 ¡Qué guay! Ataca ahí y luego el otro ¿Y la sanguijuela? ¡Uff! Me está gustando este personaje Esto por aquí Curala porque es que se va a morir ¡300! Deja de quemarme, pelotudo Vale, látigo abrasador Escalo frío ¿Cuál? Casi 400, tío Sin embargo prefiero a Auric ¿Vale? Me gusta Me gustan La verdad No sé si seguir con ellos Armamento del bandido Fuerza 25 Más ya 25 Cuando estás entre la espada y la pared Hace lo que sea para sobrevivir Vamos a poner el brazal de plata Que le aumenta la vida Y cinturón negro Seguimos probándoles Mira, puedo ir con ellos ¡Ja! Puedo ir con ellos Como corren No hacen gracia ¡Ojo a la mercader! Crear cartas ¿Qué tienes? Incapacitar Esto es de Armelie Hace combo con Tyne Airs a su fuerza ¿Qué tienes? Insulto Hiriente Que hace combo con ella Inflige daño físico en rival Más efectivo contra rivales provocados Rompehielos Uff Inflige daño hielo en rival Hace un montón de... Me lo va a llevar Oric, ¿qué tienes? Herida abierta Casi como con time Causa hemorragia ¿Y tú? Emponsoñar Esto para envenenar, ¿no? Otro con aliado La probabilidad de causar envenenamiento Con ataques físicos Buah, esto se lo pones a Oric Puf Sacrificios Inflige daño físico en rival Es más efectivo contra rivales Afectados por algún estado Drenar vitalidad Inflige daño a todos los rivales Y cura a los aliados Wow Esto es tope, ¿no? Tomo de seguridad Esto me baja un 5% en la magia, ¿eh? El que tengo yo es mejor Tomo de chispas Olea de rayos Pero perdería descart y campo de fuerza Nudillos articulados Hidronudillos Esto sería guardián ¿Guardián qué hacía? Guardián era la primera magia, ¿no? No puedo verla, creo Es que no recuerdo cuál era Hidrobala Guardián Venga, equipar Espadón Me da igual 15% más de daño Prisa Lluvia de espadas Prisa A ver, prisa Sí ¿Cuánto dinero me queda? 900 Me queda justo por un arma Vale, me da igual el arma Accesorios Vale, tenemos aquí resistencia arcana Hielo, no sé cuánto Orbes ¿Puedes mejorar algo? Ventisca Eh, ¿puedes mejorar algo? Escalofrío ¿Tú puedes mejorar algo? No ¿Tú puedes mejorar algo? 269 239 Cortelaico Hachazo Bueno, da igual Vale Eh Pa, pa, pam Pum Pum Está casi muerto Oric ¿Por qué? Prisa ¿Qué hace Prisa? ¿Cómo lo puedo ver? Juega una carta adicional en el siguiente turno Joder, no está mal eso, en verdad Guardián Guardián que hacía Cura a todos los aliados y aumenta un punto de suficiencia física Vale, eso mola Eso mola mucho más que el hidro El hidrobala ese Eh, equipo activo Voy a quitar a este y voy a poner otra A Oric Soy muy feliz con Oric, ¿vale? ¿Alguna estatua para curarnos? Es que Tengo que curar a Oric Creo Dosis reparadora Aunque sea una, ¿sabes? ¡Ojo! Insignia de veterano Uh, ¿esto qué es? Por ejemplo, aquí Vida, magia y fuerza Bastante vida, además Potencia eléctrica Bueno, espérate Se lo podemos igual Se lo podemos equipar a Caleo Insignia de scout 10, 5, 5 En cuanto consigamos una estatua De guardar Lo dejamos, ¿eh, gente? Porque se está alargando mucho el episodio Vale, no es gran turno este Coraza, coraza Igual me explota una de las bombas, ¿eh? A menos que Copérnica Se lo marque A ver, esto fuera Un momento Este va a reventar, casi Sí Sí, es muy posible Que me reviente Una de las bombas, ¿eh? Pero al menos reventará Una sola Nos ponemos campo de fuerza Y defensa elemental Full buffos, ¿eh? ¡Dios! Aún así lo que me ha metido ¿Eh? Qué bestia, tío Vale, bushido ¿Por qué no pulsar esto? Héroe inhabilitado Ah, tiene lo de La avería, ¿no? No, ya basta, ¿no? No puedo ser nada Están los dos averiados Están todos averiados Nada Vale Esto combinaba con esto, por ejemplo Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Así le mato, ¿verdad? Me hice un montón de daño a mí mismo Vida, magia en galeo Y vida en oric Danza Tengu Inflige daño eléctrico A todos los rivales Cambia la máscara Tengu La cual aumenta dos puntos La probabilidad de esquivar de oric Bueno, está bien No está mal tampoco Dándate, guapa Aquí nada Aquí debería haber una Tarde, hermano Tendría que haber una Una estatua de De Salvar la partida, coño Abajo que había Nada, ¿no? Morirse Qué rico ¡Uy, va! Un cofre ¡Condena! Esto es de De las chiquillas, ¿no? Causa la maldición Que implica a un rival Un 3-5% de su salud máximo Con daño arcano Cada vez que este reciba daño Dura tres turnos Menos efectivo Contra rivales poderosos O sea, contra voces y tal, ¿no? Eh, ¿qué ruta hemos seguido? Ah, sé ¿Qué ruta seguí? Ah, fui para abajo antes Ok Tío, pues quiero guardar La partida, por favor Me gustaría ir Arriba Puede ser Arriba Izquierda-izquierda O arriba Derecha-derecha-arriba Ah, no me deja Bueno, pues Vale Vale Entonces tenemos que ir Derecha Ah, vale Si me marca el camino aquí Derecha-derecha-arriba Vale Y aquí puedo hacer Derecha-arriba-derecha No hay camino ni nada por aquí Derecha-arriba Y aquí derecha otra vez Y tenemos tesoro Let's go Sueño Esto es de Copérnica Causa sueño a un rival Durante tres turnos Combo con ella Inflige un 120% de mágico Daño arcano Uno por batalla Aquí vamos a hacer Aquí hay que hacer Derecha-derecha-abajo Y aquí derecha Vale Y aquí tenemos que hacer Abajo Abajo Izquierda-arriba Abajo-abajo-izquierda-arriba Porque si hago Vale, espérate Abajo-abajo-izquierda-arriba Abajo-abajo-izquierda-arriba-izquierda Tesoro Ah, ya lo cogimos What? Vale, pues te haces Derecha-derecha Quiero probar un camino Que no he hecho todavía Y es aquí Abajo-derecha Se queja hacia abajo Pero mira Ahí está Para encontrar estas cosas ¿Vale? Ahí está Entonces arriba 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 Ah, vale Por volver por aquí Abajo Eh, un momento, me he perdido, eh Vale Derecha, derecha, abajo, abajo Derecha Derecha Abajo, abajo, derecha Ok Listo Toma, pa' mi lado Dios, que mal estoy de vida, eh Su puta madre Me ha roto una carta, ¿no? Me ha parecido como que me ha roto una carta Bueno, ¿qué quita eso, tío? As de la alquimia Era inhabilitado Ah, vale, tiene lo de... Sí, que está torpe, ¿no? Madre Hay una puerta Aquí una estatua Bueno, ya que estamos, ¿lo terminamos o qué? ¿O viene algún combate? Es que puede que venga algún combate Nada, chicos, hay que dejarlo por aquí, eh Que tengo el capítulo ya demasiado largo Espero que os haya gustado un montón Voy a subirlo ahora mismo a YouTube Y nos vemos en el siguiente Un abrazo y hasta otra Chao Un abrazo y hasta otra Le.. Un abrazo y hasta otra Un abrazo y hasta otra